Aquí les presento, aquí fue la primera vez que salió una nota de la tigresa con Poncho de Nigres ¿Viste cómo abrieron a Poncho? O sea, si yo tengo una deuda en Electra, por ejemplo Supongamos que ya se me pasaron cinco pagos Ah, mira, esas caguamas tan raras ¿Pero el escorpión al volante para cuándo? ¡Sauditos! Ya me encuentro en camino a este compromiso Pues porque soy bien humilde, soy súper buen pedo Que hasta acepté la invitación de un desconocido Un tal Ricardo Salinas, el tío Richie, algunos le dicen Tío Ricky, etcétera, etcétera Pues hoy es su cumpleaños, vamos a regalarle una cosa bien chingona Vamos a regalarle el poder del dios del internet Nos vamos a encontrar a unos disqueinfluencers que no influyen a mi madre Seguramente uno que otro conductor de TV Azteca Se va a poner cagado, este es el escorpión Suelto en el pinche cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego Pelucho en el estuche Ya estamos llegando, TV Azteca Aquí, aquí a la derecha Ah, no, es la siguiente Ahora sí Aquí es un súper buen pedo ¿Qué pasó, mi Dancer? Sí, ya salí también, ya vi tu... El dios del internet presente Bienvenido Gracias Adelante, adelante Vámonos para adelante No, no te vio el Playmobil ese que está ahí ¿Qué sé? Chido, gracias Estamos pasando por la puerta principal, la de los ejecutivos Acá tiene su comedor y demás Y los foros están después de la pinche pared esa Ya atrás están los foros de televisión Mientras tanto, pues acá nos vamos a poner Ponte ahí donde diga VIP Donde diga presidente, estaciónate Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Métete hasta dentro, hasta allá Hasta allá Hasta allá Miren nada más, que no acaba de llegar Ni van a adivinar quién es No, no es Francis No, no, tampoco es un karateka, no ¿Quién es? ¡Ay! El querido Aldo de Nigris Aldo de Nigris El presidente de El Salvador ¿Cómo estás, presidente? Todo bien, todo bien Estamos erradicando ya toda la banda que esté tatuada Como tú comprenderás Entonces vamos a trabajar con todo Tú también tienes tatuajes, no te hagas tonto No, no, güey ¿Cómo no? Piel, piel sana ¿Cómo no? Antes cuando era cholo me hice unos Pero ya me los quité Estoy pensando comprar parte de las instalaciones ¿Cuánto me las dejan? ¿Traes cambio o billete? Traigo monedas, quetzales, cacao Hablando como todas las El Pedro Es que no aceptamos monedas porque nos agujeran los bolsillos Solo billete Ah, si no, tienes razón Eres de los míos Sí, ya fue ¿Qué transas, surditos? ¿Qué onda? Nunca había visto tanto pinche gorrón en un mismo regalo Hola, hola ¿Ustedes de qué es la que irán o qué? Yo soy de Montefé ¿Tú eres de Montefé? Sí, soy la dueña del IN Ah, cabrón Yo soy dueño de Acapulco No mames, pinche palazón los dos Yo, chilango, hago videos ahí en TikTok de política Ah, eres político No, mal Va de candidato No, mal Primero deberías de ser mayor de edad, ¿no? ¿No crees? Ya soy, ya soy Pues si les parece les voy a dar un tour por las instalaciones ¿Qué pasó? Ah, ya llegó, ya llegó el bueno Ya llegó el bueno Eso Les voy contando qué es esto Esto era un estacionamiento Yo me acuerdo que hasta había de doble piso y todo Y lo que decidió Benjamín cuando llegó aquí Es que necesitábamos espacios para pensar juntos Para crear, para convivir Para ser malteadas como oyen allá a la distancia Y entonces creó esto que se llama la incubadora Son puras salas en donde la gente se sienta O a trabajar, tomarse un café Discutir, presentar proyectos Son espacios creativos en vez de un estacionamiento común y corriente como todos Es como una suerte de WeWork Los espacios están abiertos Las salas las tienes que reservar para poder trabajar Todo es gratis con Google, ¿no? La comida y todo No, ni madre la comida, no ¿Qué traza? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Bien, toda, toda ¿Con quién te has peleado ahora? No, ahora con nadie Todavía, pero es temprano todavía Me está quitado el tiempo el de Azteca Noticias La J players Que se está quitando el mundo de la vida Y el de Azteca Noticias A los vecinos de migrantenas Te las cantamos así Despierna, títula, títula, títula Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió no puede ser como se sobajan aquí buscando la exclusividad estás llorando capi es que es un ser que te emana luz y nada más que tranza es la primera vez que vea a alguien famoso aquí les presento aquí fue la primera vez que salió una nota de la tigresa con poncho de nigres acompáñenme esta triste historia de amor pero también podemos pues tú vienes seguido ventaneando no no nada más una vez cuando cuando me invitan pedrito sola de señora no él solito se topó con pared mira nada más lo que me acabo de encontrar gracias gracias las mentes maestras un poquito más de maquillaje para las y naturales acabo de encontrar a uno de mis peores enemigos tu némesis el yin y el yang el mal y la bondad es correcto cómo estás voy a ser tu mesero qué bueno cómo te ha ayudado sergio sepúlveda muy bien gracias a dios porque se te cayó el pelo pues no sé perdón te confundí 3 y chadal rabones cómo va todo ya había renunciado de aquí no lo saludo se te va a pegar algo o hasta pusieron un chinito pecando mira está cantando los de la academia uno de los cuantos ex alumnos mira nada más todos los invitados a esta fiesta cuánto desempleado hay aquí ah ya se prendió 8 bel jajaja cómo estás ricardo bien feliz cumpleaños oye te puedo dar te puedo dar un regalo para ser yo el primero en darte un regalo no gracias es un cómic protagonizado por un güey que le gusta estar ahí como echando desmadre ábrelo por favor de dios ricardo salinas contra los gobiernicolas que hubo le oye me gusta me gusta ahí está la portada para el primer número me gusta venga son 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 este rivales peligrosos de estos reconoces alguno alguna silueta o algo así no alguien canoso falta la senadora qué traza el internet huevo como es el dueño pero pensé que era tu festejo soy el dueño ay bueno págame más no seas así con mi capa que guapa tengo un minotauro déjame saludos a la rocío el dios del internet con esta relación pero sí que existe que eres un hombre muy inteligente soy soy es que no soy un hombre es el problema soy un dios eres un animalito soy un dios soy una entidad así muy cañón de plano totalmente así te define así me define así me define mis fans anda cuántas tienen te presento a mi chofer cómo estás soy su chofer hazle un programa pon aquí a la tigresa mejor vengan todos ah pues si estás incluido y así ya mato 25 pájaros de un tiro ah pues si no quieres no quieres todo no quieres todo el rating para ti por supuesto haz un programa haz un programa con el escorpión y pedrito sola se 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 llevan bien mal mi hermano es mi hermano del alma todo fue actuación son hermanitos de drácula los dos no a mí se me hace que tú vas y chico no pero estamos al aire ay mi bebito hinches lame huevos feliz cumpleaños tío richi hinches lame huevos qué hace un chumel yo pedí claramente que iba a ser la máxima estrella de aquí qué haces aquí lárgate este es mi lugar hasta en la basura se separa crees sí pero basura dorada o sea basura fina tú eres clasificado como influencer o microinfluencer ya soy clasificado como candidato presidencial ay la corcholata entonces vamos a ir la corcholata vamos a ir hablando de los candidatos chumel torres en exclusiva ahí está ratifica a chumel su candidatura exactamente de nuevo odia a lópez obrador no al contrario si el presidente quiere que continúe con su labor pues si cree que soy el indicado pues él lo dijo yo vengo a traerte un regalo a ti también ah no pues ya de repilón me tocó porque pues para que vea quien tiene pues la última palabra en la casa a ver pues normal yo sé que muchas veces la tienes tú pero pero adivina qué hoy te voy a dar el poder del dios del internet a ver la máscara oficial del escorpión dorado ándale wow réplica nueva profesional no bueno esto me voy a despeinar ahorita no me lo puedo poner no te lo puedes poner pero cuando cuando las cosas se pongan tensas te la pones y tienes permiso de decir lo que quieras y entonces yo tengo la última palabra por supuesto buenísimo qué buen regalo muchas gracias fuimos invitados a una gran celebración de carlos en las pibes están los demás influencers youtubers de toda la república no no son youtubers nada más son mamadores no son él iba a los cursos de carlos muñoz obviamente huevo güey a ver si no te escupe güey A ver si no es como si le va a dar. Porque es la competencia, es lo que no sabes. Exactamente. Mira nada más. Escorpión. Escorpión, gol. Vamos a estorbar, ya se chingaron. A ver, díganle que no, culero. Sí, en serio, venga, se van a salir al aire. ¿Qué tranza? Él está al aire. Hola. ¿Qué tranza, cara de mi miembro? Eso. Hablas como yo, pero sin dinero. ¿Contra quién va el Atlas y Morelia? ¿El Monarca es Morelia? No, ahorita... Ah, los equipos de casa valieron. Ahorita ya no va nadie. Pero mira, podemos hablar de... Si trae un look parecido, Karim Benzema. Ahí está, con ese mismo corte. Karim Benzema de las doctores. ¿No te querían dejar entrar a TV Azteca? A que no lo quieren ver es a él, por eso no lo invitaron a la fiesta. Tuve que hablar con Don Salinas Priego para que pudieras venir a este pedo. Don Salinas Priego. Dime si no es Don Chingón. Para mí es Ricky, nada más. Díganle, ¿qué chingados hacen de gente? Exacto, sí será una buena idea, güey, ¿no? ¿A nosotros lo dicen? Sí, ustedes. Están robando desde hace como 15 años. Nosotros estamos trabajando. Estabas tú, güey. Estabas tú, güey. Corrimos gente y podemos robar más, güey. Apenas así les alcanzó para todos. ¿Di lo que estás diciendo de su hermano el otro día? Nos cracks, no, nos cracks. No, 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 no. Excelentes goleadores. Toño Figurón y Aldito Padrino. Valió madre. Era goleador, era goleador. Era goleador. Sí, goleador. ¿A Aldito Padrote? Muy padrote. Más padrote que goleador. Más padrote. Toño más goleador que goleador. Más goleador. ¿Y Pocho? Padrote total. Y yo padrote. Yo, 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 entretenimiento puro. El padrote absoluto. El padrote, sí. Ahí hubo la... Qué bonita forma de decirle pendejo, ¿no? No, no, no. Ay, cómo no, Cristian. Así quedamos que íbamos a decir. Era la clave. Ya llegó el pato. ¿Cómo estás, patito? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Mucho gusto, el dios del internet. Es un honor tenerte aquí. ¿Cómo va el peloncito este? En esta es tu casa, ¿eh? Ah, es mi casa. Sí, es tu casa. ¿Es tu familia TV Azteca? Tu familia TV Azteca. ¿En qué familia hay recortes de personal, perdón? ¿Cómo están? ¿Presentes o qué? Mira, el pelucho en el estuche. No, hombre, eso es ahí. Mira, nada más. No sé qué está más bueno. El pelucho en el estuche o esas chichotas. Ambas. Miren quién está por aquí entrando al foro 6. Bienvenido. Tu exesposo. Estos pasillos. Pues tú y yo estuvimos compartiéndolos. Estás re locas. Ay, perdón. Estamos completamente en vivo. Pero seas tu bienvenido. Gracias, gracias. De tu casa. Se te quiere. Gracias. Dicen que va a ver más influencers. El saber quién se aparece. Porque hasta ahora nada más he llegado yo. ¿Y yo? ¿Tú qué, güey? No mames. Yo mames. Yo soy el más fuerte de toda la república. No mames. ¿Pero de? ¿De qué? De carela, de cotorreo, de... Ah, sí. De rebanes, ¿no? De rebanes. No tanto a lo mejor. O sea, porque no soy comediante como otros pendejos. ¿Cuántos seguidores tienes, cabrón? ¿En dónde? En la cola, pendejo. ¿En Instagram? ¿En Instagram? En todas partes se dice, se dice un número global. Global, a ver, 10, 14, 20. ¿Dónde te sacas del culo? Como 17 millones. En total, con YouTube, con Facebook. Bueno, háblame cuando tengas 40 como yo, pero... Está bien, te dejo que me hables tantito hoy. ADN40. Esto huele como a chiquihuite. Ándale. Pronósticos, México-Polonia. México-Polonia, le ganamos 2 a 1 a Polonia. México-Argentina. Argentina nos las deja Cayetano, 2 a 0. México-Alada Saudita. Le ganamos 1 por 0. Entonces, pasamos y vamos contra Francia. Contra Francia y Francia, pues nos aplica la de la bastilla, güey, y nos regresamos otra vez. A huevo, igual que siempre. Exactamente. Güey, Francia, enfrentar a Francia, güey. O sea, que vamos a los de Nigris, cabrón. Si fueran los de Nigris, igual puede ser, cabrón. Que algún pendejo nos saca a expulsar, como luego le hacen en los mundiales. ¿Cómo, güey? ¿Quién? ¿Aguirre? ¿Te refieres Aguirre, cabrón? No, Rafa Marquez. ¡Ya se sale! ¡Ya se sale! ¡Sague! Saguito de Nigris y se frotan las manos. ¿Viste cómo hasta le hizo así? No, no, se le escurre la miel. Se le escurre la miel. Míralo, 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 míralo. Tranquilo, 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 Dani Gris. Tranquilo. Salúdalo de beso. No te lo vas a comer. No te lo vas a cenar. Dos manos, cabeza libre, paparrosa. Eso sería un buen tema, ¿eh? Un tema. ¿Por qué te enamoraste de Pedrito Sola? Y luego vas a decir, ¿qué pasa el desgraciado? No, no te equivocaste de formato. Ay, no te enloques, Rocío. Ay, no se ardan, no se ardan. Ahí andaban de la mezuela. ¿Qué pasó, Scorpio? ¿Cómo va todo, Sagué? Chingada madre. ¿Ya les enseñaste el fútbol a estos pendejos? No, no hay forma. Hay algunos. Bueno, de hecho no voy a hablar con este pendejo porque... Este, perdón, ¿eh? Perdón, porque le va al Toluca. Entonces nos vamos a enfrentar. Sí, es cierto. ¿Qué vas a apostar, Sagué, con Martinoli? No paga ese cabrón. Es más marro que... Bueno, no, no, los de Monterrey no. Que se rape, que se rape, que se rape. Que se rape, sí. Pero todo. ¿Está cayendo granizo, Chumel, para que lo caches? No, la verdad es que... Tiene que comer arroz en la mañana. ¿Para qué hagas lo tuyo? ¿Viste cómo abrieron a Poncho? Sí, abrieron a Poncho. Pobrecito. Sí, sentí que sí. Pusieron a los importantes en medio y a Poncho de Negri lo abrieron. Le dieron mes algo en los meseros. Se juntaron dos meses. Aquí está su charola, te tocan los vinos blancos. Lo único peor que pudo haberle pasado a Poncho es el Capi Pérez. ¿No? ¿Qué sigue? No se la sabe, Óscar. Poncho, Óscar, no vale madre. No vale madre ese cabrón. Apréndetelas, Óscar. Está bien triste el foro. Aquí no hay alegría en este foro. Aquí es Véngase con Alegría. Aquí es Véngase con Alegría, pero se siente todo lo contrario. Vine nada más por este malagradecido. ¿Este? Sí, gracias. Él me invitó y les hice el favor de pasar a subir el rating. Claramente. ¿Tú te escondiste? No te hagas, güey. No me escondí. No, no te hagas, pendejo. Estaba en una venta. Me ponen a vender. ¿Qué hago? Estaba en una venta de garaje. Una puta. Es lo que además hace. Oh, wow. ¿A poco se puede decir esas palabras aquí? Sí. Sí, aquí sí. Aquí esta es una zona segura. Pero a Laura allí le sangran los oídos y escucha groserías. Bueno, Laura allí es imagen del catolicismo. Hola, señora católica. ¿Cómo estás? Es la del Instagram. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Bienvenido. Bienvenido también. ¡Ah, mira nada más los chaborrucos! ¡Eso! ¡Eso, Matricari! ¡Llébrala! Ese esclavo egipcio que está ahí. ¿Ramsés? ¡Es perón, sí! ¡Ramsés, por favor! ¡Llábanme un sobre! O sea, el festejado nos va a regalar a nosotros. O sea, si yo tengo una deuda en Electra, por ejemplo, supongamos que ya se me pasaron cinco pagos. ¡Pon tú que perdí mi itálica! ¿Cómo la hago? Un sobre, un sobre sospechoso. ¿Qué será este sobre? ¿Qué será esto? ¡Una casa en Acapulco! ¡Otra montaña! ¡Otra televisora! Tienes tres opciones, ¿ok? ¡Que no lo donen! ¡Que no lo donen! Que tenga yo la maldición del apellido. Entienden que somos igual de afortunados en la bolsa. Ahí son las opciones. ¡Que va el regalpinazo! ¡Ira a grabar el helicóptero! ¡Ah, no! ¿Segunda opción? ¡Mientras vuela! ¡La segunda opción es trabajar como instalador de Total Play un día! ¡Eso es la buena! ¡Eso es la buena! ¡Eso es la buena! ¡Eso está bueno! ¡Eso está buena! ¡Vamos a escuchar la tercera! Y la tercera es también irte a trabajar toda una mañana a una tienda eléctrica y por supuesto subirlo a las redes sociales. ¡Claro! ¡Me gusta más la segunda de ir a trabajar un día de instalador de Total Play! ¡Eso es la buena! 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 ¿Tú por qué eres la única alta conductora de TV Azteca? ¡México! ¡Mis Universe! Porque además de ser norteña, representé a México. Necesitaban grandotas para que nos vieran. ¡Ah! ¡Es exclusiva! La Miss Universe dice que Tabata y Laura no podrían nunca representar a México. Definitivamente. Pero lo peor es que cuando nos abrazamos, ¿dónde quedó Scorpio? ¡Ay! ¡Ya quisiera ser yo! ¡Qué ganas de ser un pinche chaparro! ¡Tabatita! ¡Tabata! ¡Saludala! ¡Cuando me abrazas, ¿a dónde me llegas? ¡Ay! ¿Cómo están? Soy el que hace todas sus notas. Sus reporteros chacalean. ¡Mucho gusto! ¡De nada! Oye, pues hacen un gran trabajo. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Denme crédito! ¡No se hagan pendejos! ¡Así me aplican, güey! ¡Carlos Acevedo dijo! ¿Dijo dónde? ¡Ah, sí! ¡Rafa Márquez declaró dónde! En el escorpión al volante saquen todo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah, mira! Esas caguamas tan raras, ¿eh? ¡Échame una caguama de esas! ¡Y ya le dijiste, Chumet! ¡Ya le dijiste a Denigris lo que me estabas diciendo de él el otro día! ¿Qué? ¿Denigris? ¿Qué era un pendejo y así? ¡No, no! ¡Pero lo dijimos en buena onda! ¡Ah, sí! ¿Dónde lo dijeron? ¡Pero ya sabía, ¿no? Es cierto! Me gustó tu regalo. ¿Qué tal? ¿Ya lo viste? ¿Cómo lo viste, Memo? Muy bueno. Me pareció muy creativo. Muy bien, muy bien. Ya, prodúcele el cómic a Ricardo. Ese se vendría muy bien. Yo creo que sí. Ya dile que lo pongan ahí en las portadas, por aquí en los pasillos, para que lo marquen ahí. ¿Le regalé la máscara del dios del internet? ¿Qué crees? Cuando me la ponga, yo tengo la última palabra. ¡Uh, qué peligro! ¡Qué peligro! ¿Tú qué le diste? Eh... No se puede decir. Como quince años de contenido. A ver, no, no. ¿Quién le dio más a quién? ¿Tú a él o él a ti? Eh... Apenas nos estamos emparejando. ¡Apenas! Próximo año, yo creo que ya nos emparejamos. Muy bien. Me da gusto que no te metas en pedos. En el próximo contrato me emparejo, hijo de su puta madre. ¿Tienes filete en cajones? No, hay queso babas también. ¿Queso badota? ¿El badón? ¿Te sientas un rato y quedas bien? El escorpión, a ver, ¿qué dice? No fue invitado, ¿no? Sí. Y dice que le digo... ¡Uy! ¡Una tablet Huawei 10.4! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba, China! ¿Es el Ricardo Salinas Feds? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esto se está descontrolando. ¡Mordida! ¿No aplica? A ver quién es el guapo que le hace la mordida. ¡Mordida! 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 ¡Sí! ¡Les dio miedo! ¡Saludos! ¡Adelante maestro! ¡Gaballo Madre! ¡Con ustedes! ¡Benny Barra! ¡Con esa caricia! ¡Yo sería capaz de sentir mi ser! ¡Ya no tiene caso! ¡Mirar hacia otro lado! ¡Todo lo que busco lo encuentro en ti! ¡Gaballo! ¡El cielo en tu mirada! ¡Cada madrugada! ¿Le pusieron un truco a la comida o qué? Es lo que queremos ver. Bueno. En nueve meses a ver qué sale. ¡No! 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 A ver, apúntenle allí. ¡Sirvete! A ver. Yo... Yo, Ricardo Salinas Pliego, me comprometo a subirme al escorpión al volante y responder todas sus preguntas. ¡Sírvame otra copa, por favor! ¡A ver! ¡Y te traigo! ¡Oye, Manuel! ¡Otro compromiso! ¡Sí! ¡Ya firmó! ¡Ya firmó! ¡Ya firmó que va a estar en el escorpión al volante Ricardo Salinas! ¡Sí o no, Ricardo! ¡Sí o no, Ricardo! ¡Oye! ¡Estoy tratando de escribir y de filmar! ¡Ajá! ¡Espérense, cabrón! ¿Cómo nos hacemos como que no escuchamos? ¡Para mi amigo el escorpión con afecto y aprecio! ¡Oye, eso! ¡Venga! ¡Pero el escorpión al volante para cuándo? ¡Cuando usted diga, señor escorpión! ¡Ah, lo aceptaste! ¡Ya está! ¡Eso! ¡Que acepto! ¡Es así como llegamos al final de este pinche video! Por lo menos al final del video Porque lo demás ya no se puede grabar Ya veo a mucha gente en estado inconveniente Pero eso se lo van a imaginar De nada, de nada por llevarlos a la intimidad De la fiesta de Don Ricky Don Ricky Rigón Don Ricardo Salinas Este, ya nos vamos ¡Despídate! 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 Así son los futbolistas ¡Soy del escorpión dorado! ¡Peluchos de los duchos! ¡Eja! ¡Hay! ¡Despídate! ¡Vamos!